Vamos a hablar de otro tipo de dimensiones, que son las subvenciones, por ejemplo, al cine español. Y claro, el cine español, desde aquí, desde nuestro país, se intenta promover mucho y se dan diferentes ayudas para que esto vaya al alza. Pero los números, luego los veremos, no están muy por la labor. Y ahora justo va a haber un programa piloto que el ministro de Cultura anunció para que los niños vayan por lo menos una vez al trimestre con los del colegio al cine. Es verdad que en Francia, desde el año 94, tienen un programa que se llama Colegios y Cine, que trata de llenar las salas de cine por las mañanas. Básicamente tratan de que los colegios vayan por lo menos una vez al trimestre a ver una película por la mañana. Y eso es fundamental para que los más pequeños desarrollen esa pasión por un arte tan importante como es el cine. Pero luego también tiene otra virtud esta propuesta, que es llenar las salas de cine por las mañanas en una franja horaria en la que no tienen uso. Este año vamos a empezar, en este segundo semestre, con un programa piloto que desde el ICA, el Instituto de Cine del Ministerio, ya estamos diseñando, con la idea de que el programa esté plenamente operativo el año que viene. También en los presupuestos generales del Estado que estamos ya diseñando. En las declaraciones de Ernest Hurtado, su ministro de Cultura, él dice también lo bonito que es, y hace un recuerdo, de cuando los más pequeños iban al cine. A lo mejor nosotros mismos cuando íbamos al cine, pues teníamos ese recuerdo de ver una película. Pero yo creo que hay que centrarse, el problema del día de hoy es que esas películas que antes nosotros hemos visto cuando eran más pequeños, ahora mismo no existen porque toda la ideología que le rodea. Y hemos visto, yo me he metido en la cartera de cine de 2023 solo películas españolas y a ver qué opciones tienen para los más pequeños. Pero claro, si vemos una película que es ocho apellidos marroquíes, que para los más pequeños no es, por el sentido que utiliza, hay otra película que se llama Un amor, que habla de proposiciones sexuales, por ejemplo, o de Perdidos al Rido. Una comedia que no es apta para nada, para menores, luego hay diferentes dramas, diferentes películas de terror. Entonces, esta es la carterera, o mucho cambio a la situación del cine español, o los niños, ¿qué van a ver? Al final, ¿cuál es la idea de que ideologizara a los niños a través de las películas? Y en cuanto a los datos que he mencionado al principio de esta intervención, en 2023 las películas españolas recaudaron 81 millones de euros en los cines, pero ingresaron 167 millones en ayudas públicas. Y esto, claro, estas ayudas públicas fueron 71 millones más que en 2022. Así que lo que ellos recaudan con las películas que hacen no tiene nada que ver con el tipo de ayudas que están viendo. Y hemos visto aquí en España diferentes ejemplos de películas, por ejemplo, Eduardo Casanova, un director reconocidísimo, y que hizo una película que se llama La Piedad. No llegaron ni a 15.000 personas y recibió una gran cantidad de dinero para hacer esa producción. Entonces, que estos programas pilotos tienen sentido cuando, educativamente hablando, los niños les va a aportar algo, y les va a dar un sentido crítico a la hora de aprender. Pero si vemos que la carterera de cine, hemos visto el ejemplo de 2023 y lo que vamos a ver de 2024, no lleva mucho más porque al final el dinero se le está destinando. Hay un ejemplo de una película, Padre no es más que uno, hay la 1, la 2 y la 3. Los mismos actores que se llevan las subvenciones, Santiago Segura, diferentes actores, que al final es todo el rato repetitivo y en cuanto que sea educativo para los niños, deja mucho que desear si hablamos de lo que para ellos es algo que les genera educación.